Audiencia de Pulso, seguimos desde el Congreso de Transporte de Autoridades, también de Tránsito. Les tengo un invitado, Mateo González, Secretario de Movilidad de Medellín. Bienvenido, Secretario de estas actividades que estamos haciendo desde Pulso. Hola, un gusto, un saludo para vos, para toda la audiencia y bueno, aquí a jugar con los muñequitos y así hacer pedagogía sobre el tránsito y la movilidad. Esa es la idea, usted me va a ayudar un montón, así que le voy a presentar nuestra BAN Pulso y vamos avanzando a ver qué se encuentra por ahí. Usted me va diciendo que ve, que estamos viendo aquí, aquí hay como un poquito de intolerancia, se ve como una pelea ahí, ¿no? ¿Usted qué dice? ¿Pasa mucho o no? Sí, pasa mucho. Nada más antiguo, un agente de tránsito interviniendo en Medellín, un motociclista que venía invadiendo el carril del Metro Plus, la persona reaccionó de manera violenta y se pusieron a pelear. Esto pasa muy a menudo y muchas veces las personas no les gusta que les hagan control y se presentan altercados entre las autoridades y la ciudadanía. Primer problema ahí que ya nos identificamos desde Medellín. A ver qué ve por ahí. Bueno, aquí como que hay un choque entre un bus y un motociclista. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué cree que pasó ahí? Yo lo que veo ahí es que mira que el motociclista ingresa o va transitando al lado del bus, por lo tanto estaba cometiendo una infracción adicional a eso, no tenía el casco abrochado porque mira que el casco se le cayó, lo cual también es muy común. Bueno, voy a aprovechar esto, un bus de servicio público. ¿Cómo está Medellín en temas de servicio y de transporte para los ciudadanos? ¿Qué viene? Ustedes tienen metro, que desde Bogotá lo anhelamos hace tanto tiempo. Háblenme un poquito de la movilidad desde ese lado de Medellín. Mira, pues Medellín tiene un sistema de transporte público muy completo, tenemos el sistema masivo que es el metro, tenemos dos líneas de trenes, tenemos cinco metro cables, un tranvía, un sistema de buses de alta capacidad ORT y rutas alimentadoras. Y actualmente estamos construyendo el metro del 80, que es la tercera línea férrea. Estamos diseñando ya otros cables y al igual otra línea de metro. Y tenemos el sistema de transporte público colectivo complementario, que son los buses de carácter privado que complementan el masivo. En esa hoja de ruta vamos y venimos apostándole a la ampliación, a mejorar la calidad, a mejorar el sistema de información y el tema del precio. Con grandes retos también, tenemos retos en materia de acceso a la información, integración tarifaria, en los cuales venimos avanzando, pero la gran apuesta tiene que ser en que tengamos un sistema que sea seguro y cómodo para la gente, para que no se bajen a la moto, que es lo que nos está pasando en todas las ciudades del país. Pero lo que es la ampliación del masivo, pues es un proyecto a largo plazo, porque vamos desarrollando proyectos poco a poco. El objetivo es dejar en esta administración en un 50% avance la hora del metro del 80 y dejar diseñados otros tres proyectos hacia futuro. El objetivo es poder tener un sistema de transporte tan capilar y tan robusto como el que tienen en Madrid, en Barcelona, que tú te puedas mover por todo un sistema, porque hay zonas de la ciudad que no están cubiertas por el metro. Bueno, voy a aprovechar que sigamos por aquí, secretario. Hablemos de señalización y de qué tanto la respetan en Medellín. Por aquí tenemos unas azules, unas blancas, unas amarillas. Ayúdeme a explicarle un poquito a la gente la diferencia de las señales. De una. Entonces, mira, por ejemplo, estas azules son informativas. Entonces, estas señales lo que hacen es que te informan de sitios turísticos, de cosas que puedes conocer o visitar en el territorio. Por ejemplo, aquí es como si hubiera un volcán cerca. Las amarillas son preventivas, es decir, que nos mandan un mensaje de prevención frente a un riesgo que puede haber en la vía. Y tenemos las blancas con rojo, que son regulatorias, es decir, que estas regulan. Ahorita estaba viendo esta y es que te dice que tienes que transitar con las luces bajas, no con las luces altas. Entonces, son esos tres tipos, informativas, regulatorias y preventivas. Bueno, y aquí de este lado tenemos allá al fondo una naranja. ¿Esa qué significa? Te informa de que tengas cuidado porque hay horas en la vía. Cuénteme, ¿cómo está el tema de señalizaciones en Medellín? Bueno, venimos, por ejemplo, para este cuatro año tenemos la meta de invertir cerca de 30 mil millones de pesos en materia de señalización vial. Este año vamos a arrancar a señalizar corredores tan importantes, por ejemplo, como es la regional, la avenida Las Palmas. Y el objetivo es poder garantizar que haya una señalización adecuada. Y si bien el distrito tiene una buena señalización, claramente hay que hacer un mantenimiento de manera constante y permanente para que garanticemos las condiciones de seguridad vial. Bueno, secretario, usted aquí con nuestra Bampulso estaba llegando a este retén. Hábleme de eso, sí, aprovechemos y hablemos cómo lo ve, eso es legal, hay cosas raras, está bien puesto. Yo a este puesto de control creo que le faltan cositas. Te le hace falta, por ejemplo, una tijera que diga puesto de control, le hacen falta unos reductores de velocidad. Aquí salimos como de esta curva y entramos. Debería estar en línea recta, ¿verdad? ¿O cuántos metros debería haber ahí? Por ejemplo, aquí hay una cosa importante y es que mira que están haciendo el puesto de control en un paradero de buses, ¿cierto? Entonces, si bien están aprovechando un espacio que no afecta la movilidad, pues van a terminar afectando el transporte público. Entonces, yo creo que hay cositas para mejorar. Ahí están los agentes de tránsito, ahí están como interviniendo un motociclista. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en Medellín, de estos puestos de control, hacemos ocho diarios de la mano de policía y ejército, porque lo que hacemos es que validamos temas de papeles, documentación, pero también revisamos que la moto no esté hurtada, que la perra no tenga antecedentes penales, que no tenga una orden de captura vigente. Y actualmente en Medellín tenemos 535 agentes de tránsito. El ideal es tener más y por eso dentro de nuestro gobierno ya tenemos contemplado aumentar en 100 agentes de tránsito de manera temporal la planta del distrito. Voy a avanzar aquí rápido para que nos encontremos con este, que es más o menos transporte de carga. ¿Cómo está la regulación de transporte de carga en Medellín? Es un reto, un reto gigante, sobre todo en la avenida regional, que es la vía de tránsito nacional que atraviesa la ciudad de sur a norte. Tenemos ahí grandes retos con ellos, porque no tenemos una vía distribuidora exclusivamente para el transporte de carga, ellos lo piden, pero también es complejo porque la infraestructura vial que tenemos es muy precaria, ¿cierto? Entonces, si le dedicamos un carril exclusivo al transporte de carga, pues terminamos congestionando mucho más las vías. Quiero hablar, ya que hablamos también de movilidad, trancones, tacos, les dicen ustedes en Medellín, ¿no? ¿Cómo está para regular también ese tráfico también en las horas pico? ¿Ustedes tienen algunas medidas? ¿Han contemplado cambios? ¿Qué están analizando también en estos primeros meses de administración? Bueno, nosotros para mejorar un poco el tema de congestión vehicular, a nosotros se está moviendo una intensidad vehicular, de más o menos un millón, un millón cien mil vehículos al día en los corredores viales de la ciudad. Pues nosotros en ese momento la única medida de gestión de la congestión que tenemos es el pico y placa. Entonces, tenemos un pico y placa que es solamente un día a la semana, son dos dígitos al día, de cinco de la mañana a ocho de la noche, y con eso nos ayuda a disminuir más o menos un 13% la reducción de los vehículos. Es una medida que estamos analizando, que estamos revisando, porque claramente hoy la ciudad sigue sumamente congestionada y el pico y placa lo que ha hecho es generar la compra de un segundo vehículo, una motocicleta. Entonces, yo creo que son medidas que hay que evaluar y las estamos reevaluando para mirar qué decisiones tomamos. Pero en materia de congestión vehicular, la verdad es que la ciudad tiene una saturación muy alta de los corredores viales. Nosotros ya tenemos saturaciones de más del 120% en algunos corredores viales, lo cual demuestra que tenemos que hacer algo con la gestión de la demanda. Bueno, voy a aprovechar sus conocimientos para una última cosa. Este por aquí, si este señor va en exceso de velocidad y digamos se chocó ahí, ¿qué tan cierto es que siempre el que pega por detrás paga, secretario? En la mayoría de los casos, porque cuando uno viene de atrás, uno tiene que conservar una distancia mínima para que te dé tiempo de frenado. Entonces, si él viene en exceso de velocidad y no alcanza a frenar, lo más probable es que sí le toque pagar porque no conservó la distancia adecuada y si iba con exceso de velocidad, muy seguramente el carril no tenía la velocidad mínima necesaria para poder ejercer una maniobra de frenado. Entonces, lo más probable es que le toque pagar. Secretario, bienvenido a nuestra ruleta Pulso. Por favor, gire la ruleta y hablemos de alguno de los actores viales en Medellín. Cayó en peatones. Entonces, hablemos con cifras. Siniestros viales de peatones, ¿qué probabilidad hay en Medellín? En Medellín la probabilidad de que un peatón sea atropellado o por lo menos, por ejemplo, fallecido es del 35%. Este año van 99, eran peatones y la mitad atropellados por una motocicleta. Pasa que hay peatones que, por ejemplo, no pasan por una cebra, no respetan un semáforo peatonal en rojo, pero también tenemos casos de imprudencias de motociclistas. Es decir, no podemos decir que es culpa del uno o del otro. Yo creo que en cada caso hay responsabilidad de ambos. No de los dos autores, sino que encontramos casos en los que la responsabilidad es del peatón y otras del motociclista, por ejemplo. Tenemos acá un casco y quiero que usted nos ayude a detectar si cumple o no cumple con la reglamentación y cómo saberlo. Bueno, mira, por lo general para que un casco cumpla con la reglamentación tiene que tener aquí la certificación de que cumple con la normatividad colombiana. Es un casco que no tiene, por ejemplo, esta parte de acá abatible, sino que es que es un casco que es completo, lo cual es positivo. No, tiene un buen sistema de ajuste y de broche. En términos generales es un buen casco. Bueno, muchos creen que el buen casco vale de un millón hacia arriba y que por eso mejor me compro el de 100 mil pesos que no cumple con la normatividad. ¿Esto es falso o verdadero? Yo creo que es muy discutible, es decir, nunca precio va a ser igual a calidad, pero por lo general los cascos baratos no son cascos buenos. Entonces la recomendación no es tener que comprarse un casco de un millón o dos millones de pesos, sino buscar un casco que cumpla con la reglamentación colombiana, que sea ojalá un casco que no tenga esta parte abatible, y que proteja la gran porción del cuerpo, de la cabeza, perdón. Hablemos un poco de un tema que aqueja a Medellín y es su movilidad. ¿Se ha planteado tal vez desde la Secretaría un nuevo día para pico y placa, aparte del que ya está? Por ahora lo estamos analizando, pero todavía no hay decisiones al respecto. El tema es que la movilidad en Medellín estaba muy congestionada. Lo conversábamos ahora, hoy estamos teniendo un millón, un millón doscientos mil vehículos de vehículos transitando por las vías y claramente el pico y placa ya se quedó corto. Pero cuando tengamos una decisión lo comunicaremos. Secretario, muchas gracias por aceptar esta invitación de pulso y un mensaje que le quiera dejar a todos los actores viales de Medellín y de Colombia. Por favor, cuando estén en las vías, cuando manejen un carro o una moto, sean conscientes que están en un vehículo que es extremadamente peligroso, para sí mismos y para los demás. Por lo tanto, respeten las normas de tránsito, utilicen cascos los motociclistas, no excedan el límite de velocidad, marquen las señales de pare y el semáforo en rojo, porque ese tipo de decisiones son las que pueden definir que usted siga vivo o que fallezca. La única llamada que un familiar de alguien no quiere recibir es que fallece en un incidente de tránsito. Por favor, cuídense en las vías. Secretario, muchas gracias. Un gusto, que estés bien.